Un niño que desde muy corta edad disfruta o siente placer retorciéndole la muñeca del padre o de la madre, nos está dando claros indicios probablemente de desarrollar una tiranía o de ser un niño dictador. Hoy abordaremos este interesante tema con Pedro Moya, quien es psicólogo de la Asociación Pro Bienestar Familiar. Pedro, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola Cintia, ¿qué tal? Buenas tardes. Empezaremos comentando un poco cuál podría ser el perfil del niño tirano. Bueno, pues sobre todo se da en hijos únicos o hijos adoptivos, también cuando se llevan mucha diferencia de edad entre los hermanos, cuando hay una generación, es decir, unos 9 o 10 años de diferencia entre los hermanos. Las características principales o perfil del niño tirano sería que es un niño caprichoso, es mentiroso y sobre todo es manipulador, muy egocéntrico, muy egoísta, solo piensa en sí mismo, es incapaz de empatizar con otras personas, no es capaz de ponerse en el lugar de nadie más que no sea él, es ansioso e impaciente, lo que quiere lo quiere para ayer, es intolerante a la frustración, como nunca se le ha dicho que no, no entiende que alguna vez se le pueda llegar a decir que no, entonces si le dices que no, va a empezar a enrabiatarse y va a empezar a montar un escándalo solamente por el hecho de haberle dicho que no, de no haber conseguido lo que quiere. Sabe muy bien cómo debe molestar a los demás, pero no permite que nadie le moleste a él, rechaza cualquier tipo de autoridad, no permite que nadie le levante la voz o le diga tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y suelen ser bastante, bastante malos estudiantes. Se le suele dar mejor las asignaturas que exigen un poco esfuerzo, es decir, religión y educación física. No hay que quitarme el plástico. Pedro, estos rasgos van apareciendo de manera repentina, este tipo de conductas, ¿se va percibiendo una evolución conforme el niño va creciendo a lo largo de su infancia o de su adolescencia? En principio no, suele haber cierta agresividad, empiezan a ser agresivos a los 2-3 años, que es cuando empiezan a retorcer la muñeca, como tú has dicho antes, pero los padres no lo suelen detectar como un comportamiento agresivo, piensan que es parte del desarrollo normal del niño, la típica frase que suelen decir las abuelas o los padres, de, ay, si es que es chiquitico y está creciendo y tiene que gastar energía. Ah, se no entiende. Claro, tiene que gastar energía. Pues no, eso no es así. Luego también son niños que no se les ha puesto límites a tiempo. Estas podrían ser las situaciones que de alguna manera van propiciando que un bebé que nace, podríamos decir, limpio de mente, puro, porque los bebés normalmente están con el disco duro en blanco y desde que son bebés, pues empiezan las mamás a mostrarles el amor, el cariño, el afecto y todo. O sea, estas podrían ser situaciones que se van dando desde que el bebé es bebé y empieza a contagiarse de gestos, va aprendiendo a hablar, va aprendiendo, empieza a decir sus primeras palabras, ¿no? Sí, es importante, a ver, la personalidad se va desarrollando durante los cinco primeros años de vida. Después pasa por una etapa de estabilización hasta la adolescencia, puede haber algún cambio en la adolescencia y primera juventud y luego ya va a ser prácticamente permanente para toda la vida. Pero en concreto me gustaría que pusiéramos ejemplos de qué situaciones pueden propiciar que un niño vaya desarrollando la tiranía. Situaciones, vamos a ver, cuando le salen los dientes a los niños, conforme le van saliendo los dientes, tienen lo que aquí siempre se le llama en la mancha tener vasca, que es tener ganas de morder. Vale, eso es un impulso natural. Si tú consientes que el niño muerda, lo que haces es, al no ponerle ningún tipo de límite, el chiquillo cuando algo le venga mal va a morder, otra vez va a morder, va a arañar, conforme vaya creciendo va a pegar, va a hacer lo de retorcerle la muñeca a los padres, va a hacerlo todo. Si el niño ve también que los padres se gritan, que es una violencia verbal, no es una violencia física, pero es una violencia verbal, que los padres normalmente se gritan en lugar de dialogar, también va a aprender que la forma de expresar lo que quiere y conseguir lo que quiere es gritando. Y eso es otra de las cosas. Eso se va viendo desde pequeño. Si conforme va aprendiendo a hablar, se le deja que diga ciertas palabras, las famosas palabrotas, los tacos, y se le ríe la gracia, ¡ay, fíjate qué gracia que ha hecho el niño! Lo que va a hacer es aprender a que él puede decir lo que le dé la gana. Por eso muchas veces estamos por la calle y nos encontramos críos que no levantan medio metro del suelo y dicen palabras más altas que ellos. Y es por eso. Porque no se les ha puesto límites. Porque son niños que suelen ser niños también muy pegalones, no en el colegio, y que encima, si el otro niño se defiende, la madre se pone a la defensiva. Una de las características de los padres, de los padres de niños tiranos, es que son no sobreprotectores, los siguientes, son hiperprotectores. Permisivos. Permisivos e hiperprotectores. Con tal de no aguantar la llantina del crío, de no aguantar que el crío esté llorando, esté berreando, se les consiente todo. Da igual lo que quiera. Todo con tal de que pare de berrear. Así lo que estamos haciendo es reforzar la conducta de yo quiero, soy el niño, yo quiero algo, no me lo dan, berreo. Bueno, hasta el punto de que yo sé que berreando me van a dar lo que quiero, ya no pido las cosas y luego berreo, ya directamente pido las cosas berreando, llorando y, mamá, quiero tal, que es lo que suelen hacer los niños tiranos. Eso cuando son pequeños. Conforme van creciendo, aprenden a manipular a las personas, y una de las características que ellos aprenden y saben muy bien es que de los dos padres, los dos son consentidores, con tal de no escucharle, y los dos son hiperprotectores. Mi niño es un santo, mi niño no ha podido pegar a otro en el colegio, mi niño no suspende matemáticas, es que el profesor le tiene manía, y mi niño, bueno, ahora ya no echan a los niños al pasillo cuando están dando el follón en clase, pero si lo echan, madre mía, hay que montar un consejo de guerra al profesor, al director, al jefe de estudios y a todo el mundo del colegio. Eso es la hiperprotección. La hiperprotección de los padres. Y luego hay una figura también muy importante cuando los padres trabajan, que es la de los abuelos que vienen a suplir la presencia de los padres. Aquí los abuelos normalmente se encuentran en una gran desventaja, porque se supone que están para pasar el tiempo con ellos, pero no meten tampoco mano dura a los críos. Es más, los abuelos lo que suelen hacer es consentir a los niños todo lo posible. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba educando a mis hijos no tenía tiempo para consentir a los niños, para jugar con ellos, para estar con ellos todo lo que podía, pues ahora con mis nietos, como ya estoy jubilado, ya no estoy trabajando, ahora con mis nietos sí. A mis nietos se lo consiento todo. Y pobrecito a pobrecita criatura que sus padres no le hacen caso. Esa es la idea general que hay en la mente de los abuelos. Y es un error. No por consentírselo todo lo quieres más, justo al contrario. Si le consientes todo, le vas a causar grandes problemas cuando ese niño crezca y llegue a ser un joven adulto y tenga que enfrentarse a la vida. Algunas de las situaciones o de las consecuencias que va a tener va a ser son intolerantes a la frustración. Como nunca se les ha dicho que no, no tienen esa experiencia. Cuando lleguen al mundo de los adultos en el que es muy habitual que nos digan que no a cualquier cosa, pues se van a venir abajo. Se desmoralizan. Sí, por lo menos que en tu casa normalmente estés acostumbrado a que te digan que sí. Pero en las puertas de tu casa para afuera hay una sociedad en donde se convive con normas y a la primera que intentes o pretendas algo que se sale de esas normas te van a decir que no. Te van a decir que no. O a la gratuidad de obtener las cosas. No sé si has visto el programa Hermano Mayor. Sí. Por la televisión más de alguna vez lo he visto y la verdad es que me resultaba chocante verdaderamente esas imágenes de adolescentes ya prácticamente hombrecitos que además de tener uno que otro problema con la drogodependencia que son problemas aparte aunque van un poco de la mano pero no siempre. ¿Suelven relacionados? Aparte de eso eran niños bueno, muchachos verdaderamente déspotas groseros, prepotentes que le hablaban muy mal a sus padres le pegaban a sus padres y los padres estaban como vulgarmente se dice con un miedo en el cuerpo tremendo se ven incapaces. Dí la palabra que estabas pensando en la palabra acojonados. Sí, sí. O sea, un... parecía que estaban tremendamente con el miedo en el cuerpo, ¿no? sin el valor de poderse afrontar a estos muchachos ¿qué pronóstico viendo esas imágenes de este tipo de programas y que además en muchos hogares desgraciadamente se vive ¿qué pronóstico tiene un niño al que se le ve esa tiranía? Bastante, bastante malo como hemos dicho lo primero era la intolerancia a la frustración además de eso eso les va a causar ansiedad y depresión de hecho la mayor parte de personas que consumen ansiolíticos hoy en día son personas entre 25 y 35 años si te das cuenta son la nueva generación de adultos producto de esta forma de educar de consentirlo todo y de no tener que buscarse la vida uno mismo y no valorar el esfuerzo no valoran el esfuerzo esa es otra de las características como nunca se les ha dicho que no y nunca se les ha pedido que hagan nada para obtener una recompensa no valoran el esfuerzo por ejemplo cuando tú y yo éramos más pequeños si íbamos al colegio si querías una bicicleta unas zapatillas o cualquier otra cosa tenías que aprobar todo el curso y aún así dependía de si tus padres podían o no podían comprarla ahora no ahora aunque tengas que ir con la misma ropa tres semanas al mes le compras la bicicleta o las zapatillas al niño con tal de no escucharla en casa recuerdo frases de padres de institutos diciendo como ha suspendido prácticamente todo el curso ahora el color de la bicicleta la elijo yo si os podéis imaginar esto bueno si eso aquí en Villarrobleo que eso lo he escuchado yo con mis propios oídos si ahora como ha suspendido todo el curso ahora el color de la bicicleta la elijo yo menudo castigo vamos eso es tremendo pasa igual que empezamos en la adolescencia con los caprichitos tecnológicos el tener un móvil de última generación es imprescindible para la vida a los 12 años mucho más que respirar por supuesto y si si el niño suspende hasta el recreo como suele ser el caso pues pues si se le compra el móvil pero hijo mío para que no gastes mucho en vez de hacértelo de contrato te lo hago de tarjeta pero te gastas 30-40 euros a la semana o sea que el niño gasta en la factura de móvil igual que el presupuesto familiar para comer todo el mes y no no tiene ningún tipo de castigo si que tiene el lamento de los padres porque aquí vienen también muchos padres así madre mía que es que el chiquillo me ha gastado 100 euros en un mes en el móvil y es que me ha suspendido hasta el recreo y es que me habla mal y es que me manda largo y donde huele por no decir palabras mal sonantes en televisión todo esto es consecuencia de no haber puesto límites a tiempo ¿por qué los padres no ponen límites a tiempo? pues aparte por no escuchar al niño porque les cuesta trabajo hay muchos padres que dicen yo es que no quiero que mi hijo tenga o pase las mismas privaciones que he pasado yo cuando era pequeño vale los tiempos cambian no son los mismos tiempos lo sabemos pero igual cuando yo era bueno cuando yo era pequeño no existían los móviles en España eso está claro pero si yo tengo hijos y tengo un hijo de 10 o 12 años no le voy a comprar un móvil de último modelo porque sus amigos si lo tengan que es una de las de las frases favoritas de los niños tiranos es compararlo todo con su mejor amigo es que no sé cuantitos sí que tiene móvil y tiene un móvil mejor que este vale no me gusta la frase porque también la he oído mucho cuando era pequeño pero es recurrir a la frase aquella que siempre decían las madres de y si tu amigo no sé cuantito se tira un pozo tú te tiras detrás pues a lo mejor había que recuperar esa frase y decírsela más a menudo a los niños de hoy en día también también los niños además de caprichos y de hacer comparaciones esperan que siempre se les dé todo lo que ellos pidan y más que se esté pendiente de qué es lo que quieren y antes de que lo pidan se les dé pero no esperes que esos niños agradezcan que te has pasado seis meses al año echando horas extra para poder pagar las vacaciones en el sitio que él ha elegido las vacaciones de verano en el sitio que él ha elegido no esperes que lo agradezca porque para él esa es tu obligación como padre ¿por qué? porque tú no le has enseñado que él como hijo también tiene obligaciones y esto choca chocará a la gente pero incluso está recogido en el código civil español el cuidado de familiares los adultos tenemos que cuidar de los niños por obligación por ley pero los niños cuando crecen y se hacen mayores de edad también tienen que ser ciudadanos responsables incluso cuidar de sus padres si llegan al caso y esto los niños no lo admiten tú dile a un chaval de 18 años o de 19 años que tiene que llevar a su padre a trabajar porque el coche está roto y lo tiene que llevar en su nombre gracias por Dios la moto está para cosas mucho más importantes para eso ¿por qué? porque nunca se les ha enseñado que todos tenemos responsabilidades dentro de la casa y hay que ir enseñándoles desde bien pequeños a tener responsabilidades acordes con su edad y que van a ir creciendo en número y en importancia conforme vayan creciendo ellos Pedro las estadísticas revelan que es más frecuente esta conducta agresiva de tiranés y de dictador entre los chicos que entre las chicas sin embargo los últimos datos revelan que este mal comportamiento de las chicas va en incremento ¿no? está está equilibrándose hasta ahora era un 80-20 80% de los chicos 20% de las chicas y ahora ya estamos en torno al 65-35 es decir 65% chicos 35% chicas lo que pasa es que los chicos por norma general no utilizan tanto la violencia física por lo menos directamente con las personas con el mobiliario sí en el programa hermano mayor que acabas de mencionar sí que se ve que las puertas los muebles son siempre quien que encarga con las culpas de todo sin embargo las chicas cuando utilizan la violencia física sí que la utilizan directamente con los padres no con el mobiliario ¿vale? es un cambio antes las chicas se dedicaban más a insultar o sea violencia verbal y menos física pero ahora sí se está se está produciendo violencia física tanto en la en los chicos como en las chicas pero las chicas están ganando terreno a los chicos en ese sentido ¿tienes casos tú aquí en la asociación de adolescentes que hayan llegado incluso a además de insultar a sus padres que parece que es bastante frecuente más no normal que hayan llegado a bofetear a sus padres hemos tenido una chica que robaba a sus padres para comprarse los caprichos que ella quería que ha destrozado parte de la casa en una fiesta salvaje que organizó y le llegó a pegar a su padre a su madre a su padre que duro ¿verdad? no nos escapamos ahora una cosa que debe ser me imagino difícil de diferenciar cuando los hijos están en la etapa adolescente cuando somos adolescentes algunas veces atravesamos por algunas conductas que pueden llegar a confundir a los padres ¿no? ¿cómo los padres pueden diferenciar entre mi hijo está pasando por la adolescencia ha sido un arranque de ira el soltarme un portazo o el darme una mala respuesta o no sé el de haber roto incluso el móvil ¿cómo los padres pueden diferenciar entre un lapsus de rebeldía dada la adolescencia y la consecuencia de la tiranés de un niño que se está convirtiendo en persona adulta? tú misma acabas de dar la respuesta en la pregunta un lapsus es un hecho que ocurre una vez cada cierto tiempo y es raro que ocurra puede ser por un enfado porque no le han dejado ir a una excursión o porque no le dejan irse de acampada por cualquier cosa que quieran los críos y no lo consigan pues tienen un enfado y un arranque de ira y pegan un portazo vale la expresión de la ira en ese caso es una expresión normal adecuada y saludable si no expresamos las emociones la ira es una de las emociones básicas en la adolescencia o sea que es hasta sano que de pronto un hijo adolescente tenga ira y se desahogue y diga lo que siente lo que le ha molestado se enfade ¿no? si y tenga incluso un arrebato hasta cierto punto es saludable hasta cierto punto sin llegar nunca a la violencia física violencia verbal sí que es normal que haya o insultos o es que no me creéis o amenazar con fugarse de casa o autolesionarse eso es súper típico de la adolescencia eso es saludable si no expresamos las emociones básicas y la ira es una emoción básica podemos llegar a enfermar también y a desarrollar ciertos trastornos psicológicos sobre todo de la personalidad eso es necesario otra cosa distinta es que en lugar de ser un hecho aislado algo que sucede por una razón específica sea algo que sucede todos los santos de los días y a todas horas eso es un niño tirano todos los santos de los días en cuanto ni siquiera se le llega a decir que no sino en cuanto no le gusta como le has dicho sí que eso también pasa le dices que sí pero le dices yo que sé te pide algo y le dices sí ahora después ahora después o sea ni siquiera decirle que no sino simplemente decir lo vamos a posponer ahora dentro de una hora que es que ahora mismo estoy ocupado y ya monta la de Dios es Cristo simplemente porque le has dicho que tiene que esperar una hora ¿por qué? porque son niños impacientes son ansiosos y no están acostumbrados a que se les diga que no o que tenga que esperar entonces le dices que sí pero que tiene que esperar y tiene una reacción colérica una cosa es la expresión de la ira y otra cosa es una reacción colérica que es mucho más grave mucho más fuerte que la ira y además perdura mucho más en el tiempo tienes un arranque de ira pegas un portazo y a la media hora ya estás tranquilo ya se te ha pasado pero la expresión colérica es ir dándole vueltas en la cabeza otra vez a la situación para ir cabreándote cada vez más y manteniendo ese enfado a lo largo del tiempo puede tratarse de una forma de violencia de género porque quien la vive normalmente suele ser la madre hay chicos que insultan mucho a su madre sobre todo hay muchos casos en los que son mamás solteras pues que les ha tocado ellas criar solo a sus hijos que trabajan mucho pasan mucho tiempo fuera y cuando vuelven pues son como muy conseguidoras con los hijos o han inventado pervincir todo y luego estos hijos tiranos suelen tener esa violencia hacia la madre en primera persona puede tratarse un poco de una especie de violencia de género porque luego siempre es en la mujer y a futuro además en los maltratadores de género suelen tener este tipo de antecedentes aquí hay matices bastantes no se puede decir que sea una forma de violencia de género puesto que lo de que las madres son las únicas que sufren el acoso o la tiranía de sus hijos no es cierto los padres también las sufren además esto es una afirmación está un tanto obsoleta porque se basa en el antiguo modelo tradicional de familia que el padre es el que trabaja la madre es la que está en casa cuidando de los hijos y hoy en día esto no tiene por qué ser así sí, pero hay muchos casos en los que es la mujer la única que provee a casa en los casos de las madres que están divorciadas o separadas o que son solas en los casos de familias monoparentales donde el cabeza de familia es la madre tampoco sería un caso de violencia de género no se puede decir que sea violencia de género si no se puede decidir a qué género atacar en este caso la única persona disponible a la que atacar es la madre no es un caso de violencia de género sí que se relaciona con el maltrato en el futuro sí que estos niños tiranos pueden ser maltratadores en el futuro pero también pueden ser maltratados si llegan a emparejarse con una persona que sea igual o más tirana que ellos que serían contra el arma de sus zapatos tiene muchas papeletas de que un adolescente que está acostumbrado a maltratar a su madre por ejemplo en un futuro que tenga una novia o que quiera tener una mujer le dé el mismo trato a su mujer ¿no? sí hay muchas posibilidades de si no se trata a tiempo y se permite que esta persona se desarrolle como un tirano no se llega a tratar al niño sí que hay muchísimas posibilidades de que sea un maltratador en el futuro también el lado opuesto a los niños tiranos también pueden ser maltratadores es decir las víctimas de malos tratos las víctimas de hoy serán los monstruos de mañana que eso también está comprobada la relación entre haber sufrido malos tratos o haber infligido malos tratos de pequeño a tus padres y luego infligirlos en tu vida de adulto estamos hablando de la educación que reciben estos chiquillos al final me gustaría que diésemos algunas recomendaciones de algunos consejos que puedan orientar a los futuros padres o a los padres de niños y de adolescentes de de qué pueden hacer si se encuentran ante este tipo de casos que que tiene que ser muy difícil porque ya conocemos a parejas que lo primero que hacen es como el tema de las drogas negarlos mi hijo es muy bueno aunque sea el mamá malo del colegio y le haya roto la cabeza ya a unos cuantos apedradas entonces este pero antes de terminar con los consejos para los padres me gustaría que comentásemos un poco de qué manera la sociedad participamos o colaboramos un poco o o no participamos y somos cómplices un poco de la tiranía que puede desarrollar un niño o un adolescente ¿qué papel juega la sociedad en este caso? La sociedad bueno pues somos todos somos producto de nuestra educación de la educación que hemos recibido desde bien pequeños y somos los adultos los adultos actuales los que educamos a los adultos del mañana si tú ves un niño por la calle que está montando el espectáculo incluso su madre o su padre le reniega le dice venga cállate ya y el niño la emprende a patadas o le da bocetadas a los padres tú como espectador puedes hacer dos cosas una callarte porque dices yo no tengo nada que ver que se apañen es cosa de ellos o dos decirle a ese niño directamente llamarle la atención y decirle eh ¿qué estás haciendo? aunque sea un crío de dos años me da igual ¿qué estás haciendo? para a mamá no se le pega o a papá no se le pega el niño como a los extraños no está acostumbrado a verles y en casa todo se le consiente cuando alguien le diga que no el niño va a tener una reacción primero de sorpresa porque no se lo espera y segundo siempre bueno los padres siempre han dicho que los niños hacen más caso a los extraños que a la gente de casa eso es cierto si el niño ve que alguien ajeno a su círculo familiar le recrimina esa conducta el niño va a aprender que esa conducta está mal si luego vuelve a tener esa conducta y en casa no se le recrimina pues al cabo de dos o tres días eso se le va a olvidar pero si a partir de ese momento en casa u otras personas que lo vean por la calle también actuando igual le vuelven a recriminar la conducta el niño va a aprender por ensayo y error o sea por tantas veces asociar la regañina con la conducta indeseada va a aprender que eso no se hace aunque me ha faltado hacer un apunte en cuanto al papel que jugamos la sociedad con los niños y los adolescentes porque tal parece que como está la ley del menor parece que tampoco un adulto extraño al interior de casa tampoco se le puede decir tanto ¿no? porque una se te vienen los papás encima si le pasa a los profesores con los alumnos que de pronto se la lían y encima el padre de decirle ¿qué hiciste para que el profesor te echara de clase y se va encima del profesor? tú como ciudadano si vas por la calle y corriges a algún adolescente a veces tienes miedo de que el adolescente te vaya a dar a ti también hombre si es adolescente sí si es un crío más pequeño no tanto si ves que al regañarle ves que los padres ya te dicen ¿y a ti qué te importa? tú mismo tú eres quien lo vas a tener que aguantar eso sería muy buena respuesta y ya que el padre o la madre cabile y piense a ver si es cierto o no si es un adolescente al decirlo de la comparación con los profesores me he acordado de una carta que ha estado mucho tiempo circulando por internet y es una carta real que le envía un profesor que es tutor al padre de su alumno tenía un alumno evidentemente un tirano y el profesor estaba harto y bueno decidió aprobarle todo con la mínima nota posible y enviarle una carta a sus padres y en la carta le decía que en realidad su hijo no está como para aprobar no sabe hacer ni la opo con un canuto como vulgarmente se dice pero que como los padres son tan hiper protectores y se meten tanto con los profesores y bueno nombraba ahí que el profesor antes le había mandado trabajo para las vacaciones y los padres no dejaron al niño hacer el trabajo porque como va a hacer un trabajo especial en vacaciones por Dios entonces el profesor se resarció de esa manera se vengó de esa manera le decía que muy bien que siguiera educando así a su hijo que lo iba a tener que aguantar el resto de su vida que él lo ha tenido que aguantar un año en clase pero el padre lo iba a tener que aguantar el resto de su vida en casa y es cierto es decir los niños tiranos sí que llevan a rajatabla el dicho ese de vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos aunque suene a broma y a chufla es cierto se dedican a exprimir a los padres al máximo hasta que encuentren otra persona a la que poder exprimir sea su pareja o los hijos o lo que sea porque cuando eres hijo tirano luego eres padre tirano que se repite el patrón exacto Pedro pues es un tema bastante interesante que yo creo que da para mucho de sí pero tenemos ya prácticamente que concluir que mensaje darías para terminar con este tema a los padres sobre todo pues unas pequeñas pautas bastante importantes que son poner límites y permitir que el pequeño experimente la frustración hasta cierto punto y la ansiedad además hay que establecer un sistema de castigos y de premios que sea justo y equitativo y que permita manejar la motivación de los niños hace una motivación intrínseca a que hagan las cosas porque de verdad son buenas para ellos no solamente una motivación extrínseca que son los premios como pueden ser los móviles las bicicletas etcétera que asignen responsabilidades acorde a su edad que dialoguen con los niños y se interesen por sus actividades porque también hay muchos padres que consienten todo para comprar el cariño de sus hijos pero luego no se interesan en nada de lo que a ellos les gusta no hay nada más que pasar a un McDonald's y ver allí a un adolescente sentado con sus padres están cada uno comiéndose lo que se han pedido pero no hablan ¿por qué? porque tampoco conocen el niño es un extraño el adolescente es un extraño no saben de qué hablar con él y es por eso porque nunca se han interesado por su vida sus actividades que es lo que les gusta y por último implicarles paulatinamente en el mundo y los problemas de los adultos para conseguir que sean capaces de empatizar de ponerse en el lugar de otras personas si no sabemos hacer todo esto si los padres no saben hacer todo esto que acudan a profesionales pero a profesionales de verdad me refiero a educadores a médicos a psicólogos no acudáis como ha habido casos aquí en la asociación que ya han venido aquí porque era el último recurso porque antes se habían llamado a una línea 806 de estas de tarot y que ya habían probado todas las recetas mágicas y no no podían solucionar el caso eso es una soberana estupidez hay que acudir a los profesionales que realmente te pueden ayudar si tú no puedes o no eres capaz de implementar estas pautas de crianza en la educación de tus hijos y nada más que aquí estamos disponibles para lo que las dudas que tengan sobre este y sobre otros muchos temas muy bien pues Pedro Moya psicólogo de la asociación Pro Bienestar Familiar muchísimas gracias por haber abordado con nosotros este tema sobre el niño creando un niño y Gracias por ver el video.